¡Suscríbete al canal! Para comprobar que esto se oche correctamente Voy a poner bien Que no tenía bien puesto los cascos Vale, vamos a continuar con Bloodborne Por donde lo dejamos en el último capítulo Gato, cállate, cabrón Que encima no te supo el croma Cállate, cabrón Eso Vamos a continuar por donde lo dejé el último día Que resulta que yo ya tenía la contraseña Que me pedían para la puerta Pero no sabía que la tenía Porque no me fijé mucho en la cinemática La cinemática que vimos después de derrotar a Vicaria Amelia Tocando el cráneo Que vimos y demás Resulta que ahí nos daban la contraseña Lo de Fear the Old Blood Que yo dije, esto me suena, esto me suena, no sé qué Témera La sangre antigua Gato, me dejas hablar loco Gato, cabrón Me hago Resulta que era la contraseña Así que vamos a ver si recuerdo dónde está Creo que tengo más o menos una idea de dónde está la puerta En la que me pedían la contraseña Estaba por donde el cementerio Y ese, en cualquiera de los caminos estaba Gato, así no puedo pensar, cabrón En cualquiera de los caminos Eso está la puerta esa Porque recuerdo que yo estaba por esa zona cuando lo investigué Así que vamos sin más a verlo Ahora, sí, por lo que sea, tapa lo de los viales y demás Que creo que estaba arriba, pero bueno Miraré a ver si molesta mi ventana y demás Gato, así no se puede Con el miamiado en mi cabeza Me cuesta muchísimo pensar Su puta madre Vale, vamos a continuar Y voy a acariciar al gato con una mano Mientras juego con la otra Porque es que si no es imposible Vale, gato, demasiado lejos A ver, vamos a darle Recuerdo que estaba bastante perdido En el stream anterior Porque no sabía qué hacer Y no sabía que ya tenía la contraseña Yo creía que no nos la habían dado todavía Así que Vamos a ir a Al final Voy a acabar subiendo el croma Solo para que no esté míao míao En medio del puto stream Yo que no quería molestarle Vamos a ir a La gran catedral era La zona donde No, al distrito No, creo que la gran catedral Pilla antes Vamos desde donde la picada Unidad media Bajamos todo Y debería estar abajo del todo Lo único que veo en muchos enemigos Pero debería estar abajo del todo El cementerio ese que digo Que fue por donde Tenía varias rutas Y en la primera Creo que fue la que seguí Estaba la puerta con la contraseña Ahora no sé por dónde es La primera que seguí Pero buscaré por todas Y lo acabaré encontrando Digo yo Vamos a ver, vamos a ver Lo que no he comprobado Lo que no he comprobado Es si se oía mi voz bien Pero según lo ves No hay problema Lo que sí que No tengo por algún motivo Audio en mi En mi casco izquierdo Y sí que está muy alto de aquí Vamos a dejarlo un poco Y voy a ver Qué mierda le pasa a mis Vale, creo Ya sé lo que pasa Creo que Ha vuelto a pillar el sonido De los cascos Es que dadme un momento Gato, cabrón, cállate Dadme un momento Que voy a ver si Es que solo se oye No, vale Ahora sí se oyen los dos Así que Vamos a continuar ya sin más Me estaba rayando He tenido que desconectar Y conectar el de este Porque hay veces que La clavija se queda a media Si solo oigo por un casco Pero hay veces que pilla también El mando como dispositivo Predeterminado De audio Pero entonces no tendría Sentido que lo escuchara por uno Pero bueno Ya funciona Así que Vamos a Darle muertas A estos hijos de puta Y ya que sé Lo que hay que hacer De hecho No volví a jugar Entre stream y stream Como dije Para encontrar lo que había Simplemente Simplemente Reviendo el stream Caí en la cuenta Así que Vamos a darle Vamos a darle Matarilla a estos Y vamos a Se me ha olvidado Que lo podía pegar De inicio Vale O sea Esos los que van Un ataque Luego les puedes pegar A placer Pero aún así El tamaño Siempre impone El tamaño De estos enemigos Siempre impone Para matarlos Vamos a limpiar Todo esto Y vamos a ver Y vamos a ver Si Encuentro la puerta De la contraseña Son varios ¿Recordáis que antes Veíamos una cosa extraña En vez de O sea Cuando hacían Magias Estos enemigos Antes no veíamos Lo que pasaba Y ahora sí Que lo vemos ¿Recordáis que Utilicé todos Los conocimientos De loco Y subió el valor A 37 Vale Ya vamos viendo Que puede estar Relacionado Con eso Más adelante Cuando se sepa Algo más Podré Podré Explicar Un poco Quiero pelear Contra ellos Separados Pero Va a ser Putada esto Porque ahora Se van a girar También puedo pasar De ellos Pero prefiero Investigar con todo Con todo limpio Lo menos que voy a gastar Los viales Que me farmeé Nada más empezar El Nada más empezar El stream Bueno Que me farmeé Que conseguí Al final del stream Anterior Ahí está No sé si se puede No me atropean Una mierda Vale En teoría La puerta Que yo digo Debería estar Aquí había uno Que me disparaba Que lo he visto antes Este era Debería estar En alguna de las Intersecciones De abajo del pueblo Pero primero Voy a matar A todo el mundo Porque si no Es difícil Vale Vale Ahora Aquí debería haber Como dos o tres Caminos No recuerdo Cuál fue el primero Que vi la otra vez Vale Son muy grandes Pero asustan más Que Bueno y si te enganchan También te meten una De la hostia Pero es fácil Pegar contra estos Vale Ahora vamos Tiene pinta Que fui yo por aquí Ni siquiera me suena Este camino Pero bueno Vale Por ahí hay Colega Yo creo que Por aquí no he ido Nunca Y por el otro lado Es donde la puerta Así que voy a mirar Primero por aquí Porque no me suena Para nada esto De hecho Ya me acaba de sonar Creo Si El bicho El bicho Eso ya lo recuerdo Que me quede Mirándole la cara Y demás Si Para que si que pase Vale Vale Vamos a ir por el otro lado Porque yo creo que era por aquí Lo que no se ahora Por Mierda Por que camino Si derecha o hacia adelante Voy a ir hacia adelante Creo que de derecha Era intersección Además Me podrían tirar viales En vez de balas Espera Por izquierda También hay camino O sea De hecho Esto no lo cogí la otra vez Sangre fría expresa Ok Esto no lo cogí la otra vez Vale Esto está abierto Ya Me suena que era Aquí abajo del todo Tiene que ser aquí abajo del todo De hecho No he vuelto a ir Por esta zona Vale Pero no se si es izquierda O Vamos a notar Este en cualquier Caso No se que mierda Eso Ha perdido como el Algo o algo así Exagerado Vale Izquierda o abajo Aquí no me suena Ni ahí No, espera Esto es Esto está cerca De la capilla de Oedon Creo De hecho Esa es la capilla What the fuck Ah Igual No es por aquí Creo que no es por aquí Porque tan cerca De la capilla de Oedon De hecho No es por aquí No sé Donde coño estoy yendo Vale Pues tengo que buscar El camino Espero que fuera Por los dos caminos De De antes Vale Más fácil ahora Estoy trasladado Hostia, se ha puesto a hacer esa mierda Llegué a venir Por aquí abajo En plan Vale Nunca llegué a mirar por aquí De todas formas No tengo ni puta idea Lo único que Hace mucho que no paso por aquí Pero estoy interconectado Con la otra zona de O sea Con esto Abríamos con una palanca La otra puerta de ahí Desde el otro lado Y estoy interconectado Así que no estoy yendo bien Por aquí Madre mía Tengo ya los 20 Tengo ya los 20 De hecho Esta no es la zona Que estoy diciendo yo Que interpretaba Así que puede Que sí que vaya bien What the fuck De puta madre De puta madre Muchas gracias por el full Muchas gracias por apoyar el canal Tío De hecho Esto ya no lo recuerdo Pero tiene que estar la Vale El cofre Que ya está pillado Igual no era por aquí O era Vale No No era por aquí Vale Tengo que encontrar La puerta de la contraseña Y no recuerdo Donde cojones está No recuerdo Donde cojones está allá Este era uno de los caminos Que me suena Por los que había ido Pero No parece que Que fuera por aquí Igual tenía una muy buena idea De que Por aquí tenía un Un este sin recorrer A pesar de que Cada vez que me iba acercando Creía que Que no era por aquí Lo que no sé Es ahora por donde cojones Investigaré el otro camino Del otro lado Pero Yo hubiera jurado Que era Que era por este Igual en alguna Intersección de por aquí O algo O directamente Arriba del todo Porque es que Aquí está la capilla De Don O sea No sé Vamos a bajar por aquí Por hacer algo Pero aquí no me suena Que No me suena Que estuviera por aquí Yo sé que había que bajar Unas escaleras o algo Y eso es la O sea Por ahí estaba Lo de A la bestia Sedienta de sangre Por aquí no era Por aquí tampoco era Igualmente Hablé con Con la cazadora esa Que nos decía que Bajo la capilla De Don O sea Aquí Estaba su presa Y que No me involucrará Algo así Puta Hijo de puta A ver Por aquí En cualquier caso No es Lo de la puerta Que estoy diciendo Lo que no sé Es ahora Por dónde Continuar Investigando Debería Debería Volver al cementerio Y probar Por la otra Puerta Que De hecho He vuelto Al Al este A la capilla De Debería Probar Por Abajo De la catedral El El otro camino Que me dejado Andrés No dropea ninguno Vamos a mirar Por De hecho Si tengo Un candelabro Aquí cerca Un farol Que diga Debería Volver Desde ahí Porque si no Voy a perder Un huevo de tiempo Igual ya estoy En De hecho Hostia no Vale Si estaba Al puto lado Vale Desde aquí Entonces Había investigado Uno de los caminos Creo que son Tres Osea que por uno De ellos No era Por aquí Creo que no había Nada más Vale Tiene que ser el otro El de la derecha Entonces Pero por aquí No me suena Que fuera Igual lo voy a investigar Por aquí No me suena Que fuera Me suena Nada más Por el otro lado Hostia Ya empiezan a disparar Por ahí Dime un momento Que tenga Acá toda la puerta Voy a abrirle Y venga Entra Cama Vale Ya estamos de vuelta A ver A ver Si consigo Encontrar el puto camino Hostia Puede ser Que Este es con el que Hablamos En la capilla de No En la capilla de No En la capilla de Donde está La vieja ciudad O algo Vale Vamos a hacer Todos los diálogos ¿Vamos a hacer ¿Vamos a hacer ¿Vamos a hacer Ok, de momento habría que hilar con varias cosas más para enterarnos. El secreto sagrado en Yharnam puede volver a Bergenwerth, pero hoy... ... el cielo es profundo, abandonado y desesperado. Y además, la iglesia de la Iglesia ha declarado a Bergenwerth... ...como desesperado. Es tan claro cuántos de sus escuelas siguen vivos. Pero solo ellos saben la pasión... ...que permiten pasión a través de la puerta. Ah, hay algo que quiero decirles. Un poco de sabiduría del eminente maestro Logarius. Una vez, un escolar mató a sus compañeros en Bergenwerth... ...y trajo la sangre prohibida con él al castellano de Cainhurst. Era allí que la primera de las sangre inhumanas fue nascido. Las sangre inhumanas son criaturas fiendes... ...que amenazan la puridad de la Iglesia. La puridad de los sangre inhumanas todavía está vivo hoy. Y así, para honrar a mis deseos de mis maestro... ...seguro... ...por el camino a Cainhurst. Vale, ya está. Me tenía que colocar el... ...la banda del pulso, que si no... ...estaba molestándole flipas. Vale, vamos a... ...salir de aquí. Ok, y me ha sorprendido encontrármelo aquí. Vale, entonces, estamos buscando la puerta de la... ...puta contraseña. Y yo recuerdo que era bajando algunas escaleras. Puede que fueran estas, pero no me suena para nada. De hecho, es esa. Hostias. Vale, ok. Pues cojones, la hemos encontrado. Ah... Contraseña, contraseña. Tengo que cerrar, tengo que cerrar. A ver. Esto no lo decía antes. Creo que solo pedía la contraseña antes. Bueno, lo voy a saltar porque su puta madre. Exactamente. Y por fin podemos continuar... ...que fue lo que no encontré ayer. Ahora bien. ¿Era el puto cadáver es el que nos estaba hablando? Ah, pues... Cuando se ha puesto a hablar, digo... Ah, pues sí, sí que era... Conocimiento loco. Ok. Ah... Vale. Vale, ahora bien. No tengo ni puta idea de que me voy a encontrar por aquí, así que... Tengo 17.000 ecos. Debería... Eh... Me da para un... Subir un nivel, fijo. Debería volver al sueño del cazador y subir un... Un nivel con esto, pero... De hecho, voy a hacer una pequeña comprobación que no lo hice al principio. De hecho, voy a hacer una pequeña... Sí, vale. Ah... Menos mal. Ah... Tengo 17.000 ecos y... No sé lo que hay más adelante, así que lo voy a perder. De puto canteo. Igual voy a ir investigando cada esquina y demás y... Y todo paranoico para no palmarlo. Ok. Bosque prohibido. Ok. Zona nueva. Se me está como ralentizando... La play o algo. Espero que no esté demasiado... A demasiada temperatura. Vale, tenemos zona nueva. Bosque prohibido y tenemos ya... Lo que quería que eran dos caminos, pero no lo son. Así que por aquí. Vale, ahí ya estoy viendo enemigos al fondo. ¡Hostias! Solo quería... Eh... Como siempre me estoy asomando para echarle un ojo. Eh... Bueno, ha tardado mucho en ponerme que estoy muerto. Ah... Quería solo asomarme para echarle un ojo. Y digo... Ostias, se ha reparado el típico... Atípico... Ya que sé... Polígono... De reparación máxima o algo así. Su puta madre. Vale, vamos a volver... Lo malo es saber cómo cojones encuentro yo otra vez el camino hacia... Sé que había que ir al cementerio ese. O sea, abajo de aquí del todo. Ah... Y por el camino que yo creía que era... No. Por el camino de la derecha. Ostias, se me ha apagado la... Se me ha apagado por un momento la tercera pantalla. Cojones. Vale. Vamos a matar a toda esta gente otra vez. Y a ver si no pierdo los... Los secos de sangre que eran bastantes. Gran paso del nivel. Me ha pasado que se me tropean... Algunos viales o algo. A ver si se ha tropeado de hecho. Ostias. Ostias. What? No. Creía que no estaba subiendo más la... La barra de esa. Pues nada. A ver si no los pierdo los pierdo que era el primer enemigo. 17.000 ecos a la mierda. Un nivel entero. O sea, básicamente lo que he hecho desde el principio. Y creo que tenía... Echos desde... Desde antes. Vale. Pues... Perdemos absolutamente todo. Pero bueno. A mí no sé por dónde tengo el continuidad. Así que puta madre. Tenemos una nueva para investigar. 17.500 creo que eran. 17.500 creo que eran. 17.500 son más los 8.000 del otro día. Que se los regaló ya la bestia oscura. Van unos cuantos ya. Van para dos niveles. Y antes había dropeado encima. Vale. He cortado sangre recuperado. Sí. Los 1.400 de matar a este. Pero no los... Los 17.000 del otro lado. Me está subiendo el frenesí. No sé si me mata. Pues sí que me mata de una. Bueno. Yo quería que... Que te quitabas solo un poco. Pero no que te mataba tan... Tan fuertemente. Bueno. Yo que sé. Los 17.000 que he perdido por los... Los dos enemigos estos que me voy a formear. Parece tres veces por... Por la mierda de frenesí. Voy a intentar evitar que... Que me peguen. Y si me pegan que solo me peguen una. Para que no me suba la barra al máximo. De hecho, voy a hacer una pequeña cosita por aquí. A ver. Porque no se me está actualizando el... El chat de aquí. A ver. Vale. Ahora sí. Creo que está todo arreglado aquí, ¿no? Vale. Sí. Debería, debería. Vale. Vamos a continuar entonces. Había perdido 17.000. Y... Vamos con 3.700. Por hacer esto para las pezas. Así que bueno. Vale. Tres viales. Al menos tenemos algo del banco ahora de viales. Eso está guay. Un poco u otra vez. Vale. Vale. No pretendía pasarme a los enemigos. Pero casi parece que lo he hecho puesta. Vale. 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 Vale, todos muertos Había al perro por la derecha Dos gigantes Y ahí podría investigar Todos los hábitos O sea, crees Lo había matado de una Me voy a tener que gastar otro vial Voy a matar a los gigantes Aunque seguro que no ha agregado El de la izquierda del todo Igualmente Por si acaso Casi me da truce Bien, eso era lo que quería Mapearles también Vamos a matar al otro Y juraría que la puerta era La que estaba guardando Sí, porque el otro camino Está por la izquierda Ahí estamos Vale, aquí había el tío ese raro El cuervo Vamos a traerlos Ah, vale Estaba ahí Digo, hostia Vale, ahí de una por eso Vale, es de mercurio El cuervo Se ha dejado Vale, tendría bien que me Detropearan los cuervos Porque me estoy quedando Sin piedras Para atraer A los enemigos Me quedan solo cinco Vale, en teoría Aquí me encontré Al otro colega Que ahí está Y por este camino Fue donde me encontré La puerta Yendo por Por aquí De hecho Esta era la puerta Vale Ahora, estarían Mis secos de sangre Aquí Si no hubiera muerto Dos veces Pero bueno Al fin He recuperado el camino Así que vamos a investigar A la zona nueva Bosque prohibido Esta vez no me voy a asomar Por si acaso Vas a ir bajando Sin más Y a ver que me encuentro De hecho Ya estoy viendo Si que me voy a asomar Pero solo para Vale, si No estoy interconectado Esto Vale, uno menos Y ahora si que tenemos Dos camiones Izquierda o derecha Vamos a pillar esto Y vamos a ir por la derecha Primero Porque por la izquierda Aparece más Cuanto Eso era un Me está tirando Estos de aceite Para luego quemarme O algo Vamos a matarlo Eh, ¿por qué se sienta? What? No estaba moviendo el mando No sé cómo funciona Esa mierda Por algún motivo Lo estoy viendo Creo que No tengo puesto El HDMI A ver Lo estaba viendo El remote play Y lo veía como peor Vale, ahora tengo puesto El HDMI Debería No verlo Con tantos errores Ah, bien Estoy más desorientado Que su puta madre Creo que Hemos venido de aquí Porque el camino Vale, entonces Tengo que investigar Hacia arriba Yo creo que el camino Principal es el de por abajo Por eso estoy investigando Por aquí primero Para no dejarme nada De hecho hay un gordote Ahí, sí, sí Mira, es de sangre Por aquí no hay nada más En serio Tiene que haber algo Arriba del todo Entonces Vale, un par de jetillos Y no es una trampa Conocimiento de loco Y Gema de sangrienta Competente Dos Vale Estaba yo en lo cierto En que este era camino secundario Vamos a ver ahora por el otro lado Y estoy pensando Estaba pensando Digo Yo me he apoyado todo O lo que creo que son todos los bosses Algunos se me olvida fijo Y algunos no habré visto fijo Sobre todo los de los No me acuerdo como se llaman Los de los cálices Estos chingos Pero estaba pensando ¿Cuál puede ser el siguiente boss? Y no se me ocurre En cuanto lo vea Voy a conocerlo Porque seguro que lo he visto Pero ahora mismo No recuerdo Cuál puede ser el boss de Ni de esta zona Porque no conozco la zona Ni Cuál puede ser el siguiente boss Que vaya después de La bruja de Henwick Que fue el último que hicimos Lo bueno es que tenemos aquí Un farol Y tenemos 15.600 ecos Creo que me faltan Hasta 17.000 o así Para No lo había visto Para el siguiente nivel Así que Mataré un par de enemigos Y sí que volveré al fin En el cazador No había visto al otro tampoco Primero voy a investigar Toda esta zona A ver si Por lo que sea Hay algún objetillo O alguna mierda Por ejemplo Antídotos No me digas que va a ser Una zona de veneno Tenía 10 antídotos Por ahí De hecho 9 Porque usé uno Sin querer Creo Pero que sea una zona De veneno No me hace puta gracia Obviamente Esto no sabe Desde este lado Como no Sería rarísimo Vale Ahora sí que voy a ir Creo que me falta Todavía Ecos Pero voy a ver Si puedo subir un nivel Y a ver si me encuentro Sobre todo Al este No me acuerdo Como se llama ahora Que en el stream Del otro día No estaba En el sueño del cazador No sabía A donde había ido Al German Así que a ver Si lo encontramos Por aquí O algo Vale Sí que me da Tengo O sea Ah vale No Necesario 12 What the fuck Yo creía que era más Por un momento había leído Necesario 16.232 Ecos de sangre 16.232 Como que le había clavado justo Pero no Vamos a subir la fuerza Yo creo un poco más Y voy a ver Solo para ver si me dice algo A ver si está el German por aquí Que de hecho no está Y voy a ver también A ver si ya tengo los Que creo que no he cogido ninguno todavía No Tengo 0 de 3 Me acabo de acordar De lo de las runas Por algún motivo No me deja utilizar La runa nueva Que pillamos Voy a ver Donde cojones la tengo De hecho No sé como Como funcionaba eso Supongo que tendré que mirarlo O algo Porque no tengo ni puta idea Vale Debería estar en esta lápida Aquí Bosque prohibido Se me está apagando todo el rato La segunda pantalla Dadme un momento A ver si puedo Arreglar esto Vale Ahí debería estar mejor Y la cam también Desde hace unos cuantos días Va como muy lenta Como que pierde FPS O algo En plan La fluidez de la cam Es demasiado lenta Lo noto Lo noto bastante Es que se nota bastante De hecho Tendré que mirar eso Pero no tengo ni puta idea De por qué pasa Vale Vamos a continuar Hostias No había visto Que era un fusilero Vale Tenemos Tenemos para investigar Voy a mirar primero Por la izquierda Que parece más secundaria De hecho había un ojetillo Nada más Fragmentos géneros De piedra de sangre Que ya no me sirven Necesito Creo que ponía Bloque de sangre O algo así No recuerdo Cómo se llamaba Necesito tres de esos Y de momento Hace bastante Bueno Hace bastante Nunca me he enterado uno Así que No tengo ni idea De Por dónde se conseguirán Vale Me está viniendo De la derecha Sí Lo he atraído Tenemos aquí como Medio Tres caminos Parece lo más secundario Y el de la derecha Así que lo voy a mirar Así que lo veo Ahí está Unos viales Vale Esto parece como más secundario Lo voy a mirar primero De hecho Podría tirarme Pero es bastante definitivo Voy a mirar primero Izquierda Y luego hacia adelante Vale Sangre fría espesa Vale Aquí hay Bastantes bridges Pero estoy viendo Varios perros Fusileros Varios enemigos Debería traer Sin Sin alertar a los fusileros Debería traer a estos Primero Joder Justo uno de los De los escudos Que es bastante lento Me estoy quedando sin piedra Necesito pelear Contra más cuervos O algo Vale Dos menos Y ahora Lo malo es que me van a abrir Los perros Voy a traer a los perros Primero Ah Tiran Tiran Iba a decir piedras Tiran Urnas de aceite Para que me queme Luego también Con las antorchas Algo como ha hecho el perro O sea Con la fogada Que me he matado Lo bueno es que he podido Matar a los perros Es que ahora me puedo Acercar Bueno Hay patroles También Voy a matar a patroles Primero O sea Hemos pensado lo mismo Vale Lo he comido Lo he comido Lo he comido por lo servido Aquí Vamos a matar rápido A este Vale Bien esto Y quedaba otro Por ahí Vale Ahora vamos a mirar Ahora vamos a mirar Todos los bridges Era demasiado obvia La trampa como para caer En plan Hay un montón de objetos Aquí pero te tiran O sea Y se veía claramente Donde estaban los enemigos Con el bridge Yo no veo Pero Ahí está Había otro objetillo Por aquí Vale Creo que me estoy dejando Recuerdo que me estaba dejando Un camino por Por delante del todo Creo que no lo he investigado Todo al 100% Vale Esto Interconecta Es que guau Cuando son zonas nuevas En un souls Y demás Perderse es bastante fácil Eso Me va a conducir A una trampa fijo Me sigue dando Fragmentos gemelos De todo el sueño Cuando yo necesito Desbloque De estos Creo que fueron Vale Los buitres Siguen sin dropear Me va a curar Por si acaso Que Con lo de No subirme la vida No es que Vaya sobrado De vida Precisamente Esa mierda Parecía algo Y suena mal Por aquí cerca Iba a decir No me da buena espina Esta mierda Pum Se rompe justo al pasar Está casi clara Esa mierda No se puede pasar por aquí O algo Tiene pinta Vale no Parece que no se puede Vale pues Tenemos como 4 o 5 enemigos Al fondo Seguro que Vale no lo Voy a traer primero A A esos dos Entonces No me digas que es un fuselero O algo No es uno de los que tiran Eh Pero no No me jodas La primera La primera si que la había visto Y caí igual Esta si que no la he visto Esta si que no la había puto visto Que cojones Le estaba mirando la mano Porque yo Al principio Cuando he visto que no venía Rápido por mi Digo Es un fuselero Y luego digo Vale es uno de los que tira frascos Pero no Era una puta trampa Por eso no venía rápido Además Poco grande Poco grande Es el agujero Encima Vale es Vale pírala la sangre De hecho me voy a traer ¿No? Me han investigado El primero por izquierda Y luego por Hostias Vale por suerte Vienen de un mundo Y aquí tenía pinta Debería haber algún objetillo ¿No? Bueno lo que han tropeado Los enemigos estos Vale por derecha Creo que me está dejando También un enemigo gordo Y por izquierda Parece Parece camino bueno Así que voy a investigar Primero por la derecha Bueno Primero voy a pillar Los objetillos Y voy a limpiar todo Son cinco viales Eso Tenía pinta De que se abría Por aquí De hecho Parece que se pasa Por ahí Pero Está hecho como muy raro Esto De hecho Si que se puede pasar Por ahí Vale no parece Que haya nada Aquí dentro Vamos a ver La siguiente Sabía yo Que tenía que haber algo Por aquí Píldora de sangre de bestia Esto se supone Que nos aumenta El ataque Pero Si tomamos demasiado O algo así Morimos Porque nos transformamos En bestia No tengo ni puta idea Pero sé que era útil Y sé que aumentaba El daño De alguna forma Vale entonces Tenemos el Por la derecha Que no he investigado Del todo Y por la izquierda Esta especie de puerta Que parece que Continúa más El camino Voy a mirar por el otro lado Porque esto Cuando me he acercado Parecía más principal Igual por aquí Hay O igual Los dos son caminos principales Que nos llevan a diferentes sitios Y no tengo ni idea de Hostias Vale ya Pues porque no le he dado Un pasamaje Si no Y estoy oyendo Como una voz Por la izquierda ¿Se puede tocar la puerta o no? Se oyó una voz Por la izquierda Si que se oyó Vale esto es un puente Igual están arriba Igual Vale Igual ahora paso por aquí Y saltan enemigos Detrás mía o algo Voy a pasar rápido Porque Bueno no se puede pasar rápido Y esto Está allí en los He visto una sombra Para arriba Si que van a caer Enemigos de arriba He visto una sombra Y alguien corriendo O sea que pueden caer De arriba En cualquier momento Fijo Mira se ve la sombra Por allá arriba Tío Y esto Está claro Que iba a ser Está claro Que iba a ser aceite No agua Tampoco puedo pasar rápido Porque están los enemigos Estras Que tienen bastante vida Además No se si Ha dropeado alguno Pero tampoco me voy a quedar Mucho más tiempo Ahí a mirarlo A ver Me siguen dando Fragmenta jamás Que ya no me siguen Para nada Y el de sangre Tengo que matar Al que Bueno y más intersecciones Se me están olvidando Se me están olvidando Todos los caminos Ya con tanto Con tanto intersección Y esto Que lo había mirado Para ver si era secundario Parece Parece también principal O sea Los dos caminos Parecían principales Ahora Esto tiene pinta De atajo Si de hecho Hemos vuelto al Vale vale Este era un atajo Entonces O sea Podríamos investigar Por el otro camino Ahora Pero Voy a seguir Por este Voy a investigar Caminos hasta el fondo Y luego Sabiendo que por aquí Puedo volver a A la intersección Puedo investigar El otro camino Es que si no No acabo nunca Con ninguno De los lados Si estoy siempre Volviendo a Comprobarlo todo Más que Hay 25.000 Putas intersecciones Más balas Que tengo que tener En el almacén Como 80 Putas balas Y eso que voy Haciendo parry Más o menos Me parece Que se pueda pasar Por aquí Me estoy dejando El otro camino Por el otro lado Pero Yo que sé Mucho por investigar Demasiado Eso se ha visto Peligroso ¿What? Me ha matado de una Ah Es un puto Cáñono Creía que era Joder Creía que era Una bomba incendiaria No un puto Cañón entero Si lo hubiera sabido Hubiera ido Con más cuidado Ahí Al Farol Estaba Tomado por culo Creo Tengo que bajar Hasta Y también Había como Cuatro intersecciones Tengo que acertar Todas las intersecciones Para investigar En Por la zona Por la que estaba Yendo Su puta madre Como para encontrarlo Ahora todo Debería protestar Para mirar En otro lado Que Vale Y eso No lo he abierto Miraré Por donde pueda Por donde me suene Y si encuentro Cosas nuevas Pues Es lo que me llevo De investigación Lo que sé que voy a hacer Ahora es No matar a todos Los enemigos Para no perder Tanto tiempo Y se me olvida Que Puta Esa trampa No me la comí antes Que cojones Ahí está el pulsador Esta trampa No me la comí antes Ok Vale Ahora voy a tener Que tener más cuidado Sabiendo que hay trampas De ese tipo Su puta madre He dicho que no iba a matar A todos los enemigos Y Que me ponga a matar A este O sea Me ha matado No es mal que esto Suelo en dropear Que si no Vale A ver si llegamos Rápidamente Al siguiente boss Porque Tengo que programar El vídeo diario De las 10 De youtube Y hoy no lo tenía puesto Y son las Que las Que las Vamos a mirar esto Son las 9 y media Así que a ver si En 20 minutos Me encuentro al siguiente boss Lo cual va a estar complicado Mira se me había olvidado La trampa de aquí Querido asaco Lo bueno es que Ha atraído a todo el mundo ya A ver si vienen los perros Si no es que había dos perros antes Así que Vamos con cuidado aquí todavía Ah no Si que había dos Pero se Se han muerto uno En el juego Ahí ya lo puedo con este también Ahora acertar caminos Acertar caminos Desde aquí Creo que estaba cerca ya De todas formas Y sobre todo Estar atento a las trampas Porque me había comido Esta de la madera Que se destruyen Y demás Y me he comido la siguiente De hecho esta es la intersección Ah pero no había visto El tronco ese Con pinchos De hecho La intersección No estaba aquí Yo abrí una puerta Que estaba por aquí Creo justo Fuera más adelante No tenía ni puta idea Juraría que da ahí Pero Ni idea Vale está el bozo Me voy a matar a este Porque al final Voy a tener que investigar Otra vez No recuerdo ya Si fui por derecha O por izquierda Creo que acabé Piendo por La derecha Si no me equivoco Si Creo que fui por la derecha Lo que me jodió Es que había pillado Un atajo Y no he sido capaz De verlo ahora Vale y esto No lo atraveso otra vez Ni de coño Había pillado un atajo Voy a buscarlo Había pillado un atajo Y era este Creo No va Por aquí no tiene Era este el atajo A ver Si yo entro por aquí Tiene que haber otra salida Que es esta Vale Si que era este el atajo Ok 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 Al menos me Me he ahorrado La parte de Su puta madre Si Me ahorro justo el pantalón Esta de mierda Ahora me tengo A acordar Del cañón Que había por delante Que de hecho Era justo aquí Está justo ahí Al fondo No me acordaba Del pavos Hostia Estoy cieguísimo No había visto tampoco esto Vamos a matar a este Vale Ahora a ver Que cojones Hago con el cañón No se si esquivando O pasando rápido Mi secos Mi secos Mi secos Se me había olvidado Que tenía que recuperar Los secos Vale A ver Que hago con el cañón Ahora He recuperado los secos Que se me había Un puto olvidado Vamos a mirar Primero en cada casa Por si acaso Me estoy dejando Algo importante El techo Se puede pasar De forma segura A través de las casas O eso parece Pero hasta el cañón Hasta el cañón Parece que no Hostias Y tampoco he investigado Por la zona de la izquierda Que seguro Me estoy dejando cosas Vale Vamos a pasar Rápido Antes de que Dispare el cañón Vale Vamos a pasar Rápido Antes de que Dispare el cañón Si puede Si puede Pero desde aquí Ya si que no Lo puedo disparar Si el cañón Va No me deja Hubiera estado guapísimo Poder Hostias Eh pero yo quiero No puedo seleccionar En plan La distancia O algo Estaría guapísimo O igual Tengo que utilizarlo Para destruir Algo de Pero no No tiene pinta Me han dado un montón De píldoras De sangre de bestia Por aquí Tengo como 20 ya Vale Vamos a mirar Justo Por la izquierda Vale A ver si Nos encontramos Ya la zona del boss O lo que sea Porque me queda Un poquito tiempo De hecho Tenía que haber Haberme ido a configurar Ya todo eso Pero bueno Por empezar un poquito tarde En youtube Siempre clavadísimo Empezamos a las 10 De la noche De la España Por empezar Un día un poquito más tarde No creo que Que pase nada Vale Esto tiene pinta De zona Bastante más amplia Sobre todo con trampas Y de tener que investigar Un cojón Y no creo que Estos sean Unas escaleras Tamaño humano De hecho No son Ni escaleras Así que ahora Preguntas ¿Voy por fuera? Voy a investigar Primero por fuera Que parece Que no hay Sí Una caída Hacia el segundo Fisco Voy a Voy a bajar Por dentro Que de hecho Veo a ese enemigo Pero no veo nada más No se ve una mierda Aquí Se me olvida siempre Que tengo Una antorcha Eso es un Parecía un cofre De lejos Ese enemigo Lo hemos visto Bajar desde arriba Tenemos dos puertas Dos posibles caminos Más Voy a matar primero A este que me da cosita ¿What? Le asusta Iba a decir Le asusta el fuego Pero no Al que le asusta El enemigo Es a mí Su puta madre A saber como ataca eso Bueno me lo imagino Me hago una ligera idea De como ataca eso Con el hacha Exactamente Es enemigo nuevo Así que necesito Aprenderme el set de movimientos Primero O morir directamente Flipas Tengo Envenenamiento Además envenena Con las peteas De arriba Tenía 40.000 ecos Y tengo que llegar Hasta aquí Sin palmar Y en poco tiempo Porque tengo De hecho poco tiempo Fuck Lo bueno es que Estamos investigando Zona nueva Así que Aunque no vaya a haber Vos que todavía No lo he dejado Igualmente Tenemos algo nuevo En el stream de hoy Así que puta madre Vamos a mirar A ver si puedo Llegar rápidamente Ahora sé donde está El atajo Y sé como llegar A la zona esta Voy a matar Menos enemigos No voy a pasar de todo Porque seguramente Me revienten Por ejemplo Donde la trampa De los perros Con las antochas Y demás Pero el resto Se me revienten Digo Se me había olvidado La trampa Y justo la pisó Ha aparecido Hasta postre todo Me he acordado Justo cuando Cuando lo estaba pisando Oh de hecho Puedo Bueno Ya he atraído Los perros Digo Puedo Pasar de largo Si voy por aquí Hostias No se que mierda le pasa Pero lo veo Me va a pasar Me va a pasar a toda esta gente No creo que me persigan Hasta el fondo Del pozo Y si me persiguen Lo mato aquí Se va a quedar Ahí arriba Si Ahí se queda Vale Entonces ahora El atajo Estaba Aquí a la derecha Creo que me había visto Uno de los de atrás Pero da igual Vale Entonces Desde aquí Para pillar los ecos Tengo que atrasar Todo lo del cañón Sin morir Voy a matar a esta Por si acaso De hecho He perdido el abro Da igual A ver como lo hago Para no palmarla Aquí con lo del cañón No estáis hablando Del fusilo de arriba Pero creo que lo dejo Sin Sin visión Si voy hacia aquí Ahí está Vale Ninguno más Por aquí Ninguno más Entonces Debería estar Mis ecos Abajo del todo Y no debería haber Ningún enemigo Aparte del del hacha Que si voy despacio Él va a bajar Del todo Entonces A no ser que me caiga La lía No habré perdido Los 40 y pico mil Que tenía ahí abajo No De hecho Los tiene él Hostia Pues Como muera Contra este enemigo Estoy jodido Creo que teníamos Molotovs Voy a intentar Aunque sea muy pussy Voy a intentar Deplitarlo Porque todavía No me sale El set de movimientos De este enemigo Y si palmo Pierdo todos los ecos Así que Están aquí Así que paso De liarlas Si le tengo que tirar Los tres cócteles Y luego Ir super pussy Lo hago Fuera No diría Que me había visto Ya Habría hecho demasiado ruido Me ha mal Quiero una piedra No le quitan nada Vale pues Estoy jodido No sé cómo Pelear contra este Una piedra Vale pues Vale, pierdo los 40.000 Jekos de sangre que tenía aquí Por algo me daba cosa pelear Contra este bicho, porque no conozco su sed de movimientos No sé cuándo esquivar, cuándo atacar, lo que sea Y vamos a dejar el stream por aquí Tengo que prepararlo en YouTube, así que no tengo más tiempo Como siempre, muchas gracias A los juegos que habéis pasado Al folio que ha habido Y nos vemos en la siguiente, hasta luego, adiós ¡Gracias!